Yo creo que nosotros seguimos pensando, como en la década del 50, yo creo que nosotros seguimos pensando que va a haber estudiantes en esa pirámide que nutran la universidad, de hecho en la educación es el propio departamento de educación. La emigración tiene un impacto en una merma estudiantil. A eso se le agrega que cada vez hay menos jóvenes entrando a la universidad, porque, bueno, ya dije hace un rato que el primer grado por primera vez tiene menos estudiantes que el cuarto año, o sea, que eventualmente lo que nos espera es un descenso. Así que hay que buscar otro tipo de población que entre a la universidad. Por eso hablaba de las terceras, segundas y terceras carreras. El gran reto es cómo se conceptualiza la universidad, ¿verdad? Y cuánta permanencia tienen políticas públicas universitarias también para agarrar a esa población. No le quema la menor duda de que nosotros estamos perdiendo en las universidades privadas todavía más. O sea, la situación económica y de población de universidades privadas es más delicada que la que pueda tener una universidad en el Estado, que después de todo tiene un subsidio del Estado, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!